Acudían de ellos. Comprometidos a seguir contribuyendo a fortalecer la construcción del socialismo, siempre desde una justicia efectiva y transparentes, juristas de Gran Mense festejaron el aniversario 48 de la Constitución de los Tribunales Populares. En ceremonia de celebración se resaltó la valía de estos órganos, garantes de la legalidad, así como significó la entrega de los hombres y mujeres que elaboran el sistema de tribunales. Hace 27 años que soy juez profesional, eso implica mucho sacrificio, abnegación, es un compromiso que tengo conmigo y con la revolución, sobre todo porque me gusta la justicia, la transparencia, soy ética en mis soluciones. El trabajo de los tribunales para mí representa un gran honor, porque la ley en Cuba dimana del pueblo y en nombre del pueblo de Cuba se aplica. Y el pueblo se siente orgulloso de que sus representantes sepan aplicar la ley como dimana de su propio pueblo y nos sentimos orgullosos de que el pueblo confíe en nosotros y que esté consciente de que nosotros vamos a defender en todo momento el sistema, la soberanía de nuestro pueblo a toda costa y que buscaremos por todos los medios que exista la mayor justicia posible. Tienes que tener ante todo mucha educación y paciencia para tratarlo porque se trata con sancionados. Hay que tratar, bueno, en sí es ética en todo momento y tener mucha, 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 mucha responsabilidad en lo que cada cual hace porque hasta el más mínimo detalle es imprescindible en el sistema de tribunales. En la conmemoración fueron reconocidos trabajadores con 10, 20 y 30 años de labor ininterrumpida y ejemplar en ese órgano jurídico. La ocasión también fue propicia para casajar a los trabajadores más destacados del 2021, así como aquellos que estuvieron laborando sin descanso en los duros meses de pandemia, garantizando la continuidad de la tramitación de los procesos judiciales. Como colofón de la celebración se otorgó al Tribunal Popular Provincial la placa conmemorativa 60 Aniversario que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública. En la ocasión, dicho colectivo también recibió el reconocimiento de la Dirección Provincial de Justicia. Daria Learías Borrero, en directo.